Mensaje. Maestra Adela, por siglos se ha dicho, sin salud no hay nada. Inútil poner en la balanza si la salud o la economía. Sin salud, todo lo demás se derrumbará como una torre de naipes. Pues sí, lo más importante es la salud. Nelly Noemí García Pérez. Buenos días a todos. Doctora Dora, nos falta mucho como sociedad para ser como Suecia. No tenemos la educación de respeto, uso de cubrebocas, sana distancia, responsabilidad simplemente. Tiene toda la razón, Nelly. Pura densidad poblacional. Ese es el problema con la comparación con Suecia. Son muy poquitos. Por eso tienen tanto bienestar. También porque son, perdón, porque es una sociedad organizada. Es decir, yo creo que evidentemente organizar y tener una población de 120 millones o 130 millones está rudo. Pero si a eso le agregas que hubo y que somos anárquicos por naturaleza y le damos vuelta a la ley y la podemos negociar y respetamos cuando nos conviene, pero cuando no, no. Pues entonces está no solamente en mexicano, sino en chino. Es muy, muy difícil. Sí, pero Suecia, ¿cuál será el ejemplo? Es una población, hay más gente en Chalco que en Suecia. Claro, Daucalpan. Exacto, Ecatepec. Sí, claro. Entonces no entra la comparación. No puedes. Es casi imposible. Necesitarías compararlo con Tabasco. Más o menos. Manelic dice otro mensaje. En Francia ya tuvieron que relajar las medidas del pasaporte sanitario. Hay tantas protestas e indignación por lo que están utilizando para acotar la vida del ciudadano y obligarlo a vacunar. Ay, pobrecito del ciudadano francés, que se tiene que vacunar, que lo obligan. Es que ahí sí es el colmo de la canallez, es sobre alegar derechos individuales para no vacunarse. De veras es una de las perversiones más grandes de lo que es el concepto de libertades individuales. Y no, no se ha echado para atrás la autoridad francesa. El pasaporte sanitario está impuesto. Pero miren, 10 hospitales de Nuevo León se encuentran al tope. Ocho más están más o menos del 70 al 90 por ciento. Solo en Nuevo León están reportando esto. Los nosocomios de Nuevo León están al tope. De hecho, se están ocupando los hospitales militares. Hay ocho clínicas de Nuevo León en rojo. Tres hospitales de la entidad estaban ayer en amarillo, con ocupaciones entre el 50 y el 70. Otros 10 se encontraban en verde. En verde significa del 0 al 50. Las camas con ventilador estaban llenas en seis hospitales del estado. Y en seis más están al 70 por ciento. Nuevo León está en alerta roja. Por eso, los fallecidos recientemente tenían entre 30 y 60 años de edad. Ni siquiera eran adultos mayores. Los nuevos enfermos tienen en su mayoría entre 20 y 30 años de edad. Los nuevos enfermos entre 20 y 30 años de edad están reportando desde Nuevo León. En Oaxaca, siete ayuntamientos de la costa de Oaxaca, entre ellos los que tienen las playas de Huatulco, decidieron cerrar del 9 al 31 de agosto todas las playas y bahías. Se suspenden los servicios turísticos y hospedaje por el incremento de contagios COVID. Oaxaca, es que se me cayeron unas hojas. En Oaxaca se cierran todos los destinos turísticos. El último en ordenar las restricciones fue el Ayuntamiento de Santa María Huatulco. Se apega a lo establecido por la Alianza de Municipios de la Costa Oaxacaña. Se cierran restaurantes de playa, hospedajes de plataformas digitales, hoteles, servicios náuticos, albercas, balnearios y clubs de playa. El gobierno solicita a los visitantes reagendar sus reservaciones y viajes, ya que los servicios turísticos se encontrarán suspendidos. Se cierra toda la costa de Oaxaca. Que es un golpe económico fuerte, porque estamos en agosto, julio y agosto son los meses de mayor presencia turística, sobre todo extranjera. Sí, pero yo creo que esto puede ser una buena medida, entre comillas, precisamente para poder compensar en la temporada de diciembre todo ese turismo. Si desde ahorita pones una serie de medidas, restricciones y les pides que lo cambien, posiblemente en diciembre, que es una época en donde sí el turismo del extranjero viene por el clima, pues creo que más bien está enfocado también por ahí. El cerrar ahorita, ya están por regresar a clases, sé que es verano, sé que el turismo extranjero viene, pero le veo muchas más posibilidades y oportunidades de recuperar economía y proyección en diciembre. Ah, tener paciencia al futuro. Planear y anticipar con paciencia, con estrategia. Y mientras aguantarse, Alejandro. Fíjate que en Progreso, la playa está abierta de lunes a viernes. Puerto Progreso. Domingo, cerrada. Puerto Progreso, sí, en Yucatán. Abierta de lunes a viernes y cerrada sábado y domingo, pero cerrada. Es decir, le ponen de estas franjas como de la policía, como la que le pone Homero a Flander. Así de no pase. La gente respetuosa, o sea, sí se pasa un par de personas, pero no tardan en llegar la autoridad a sacarlos. Entonces lucen totalmente vacías. Restaurantes y eso no están cerrados, pero evidentemente baja muchísimo el flujo de gente. O sea, estás con cierta tranquilidad porque no es de esas playas que están llenas. De hecho, no puedes acercarte a la playa. No es nada más de prohibido. No puedes pasar ni siquiera a sentarte a ver el mar. Pues el comunicado también exhorta a los habitantes a utilizar el cubrebocas. Hay multa de 500 pesos para quien no lo utilice o servicio comunitario. Y si no quieren, arresto de 36 horas. Prohibidas fiestas padronales, actividades deportivas, peleas de gallo, carrera. O sea, todos los eventos sociales que llamen a reunir mucha gente en Oaxaca. Bueno, Guerrero. El gobierno de Guerrero anunció 25 medidas que se aplicarán a partir de hoy lunes. Están en semáforo rojo debido al aumento de casos de coronavirus. Entre las disposiciones destacan reducir aforos en hoteles, restaurantes y otros negocios. A ver, si el hotel está lleno, ¿a poco van a sacar a la gente? Si son hoteles, regularmente los domingos baja totalmente la ocupación. Centros comerciales, tiendas de autoservicio, binaterías operarán con aforo del 50%. Se cierran en Guerrero. Bares, casinos y centros nocturnos. Los hoteles, 40% como máximo. Se reduce el cupo en yates de recreo, servicios náuticos y deportes acuáticos. Gimnasios, cines al 30%. Los restaurantes al 50%. En Guerrero. En Guerrero. También hay restricciones de movilidad. Por los acumulados que tienen de COVID. Son los que tienen cambios en su ocupación. Así que, ¿cuándo entran los chamacos a la escuela? El 30 de agosto. Quiere decir que sería dentro de... Dos fines. Dos fines de semana y al tercero entran. Son los que más salen uno de vacaciones porque ya van a entrar los chamacos. Pues vámonos, aunque sea una escapadita a la playa antes de que regresen, Alejandro. Pero los chicos, mira, hoy, según yo, hoy la UNAM entra. Ah, hoy la UNAM regresa. Pero ya virtual, ¿no? Todo virtual. No, fíjate que hubo comunicados en las semanas anteriores de que cada facultad vería. Yo por mi hijo sé que filosofía y letras sí es virtual. Pero ya hay actividades en la UNAM. Y luego el próximo lunes las preparatorias. Al menos las privadas. No sé si... O las incorporadas a la UNAM también, me parece. Porque es lunes 16, empiezan ya en las preparatorias. Así que habrá también ahí que ver que es el grupo que no quisieron vacunar. Porque no había elementos científicos para demostrar. No obstante que aquí la cofeturía lo autorizó hace como dos meses y medio. Ya se acuerdan que yo tenía la campaña de que los vacunen todo agosto. Pues ya, eso ya no sucedió. Así que los chavos preparatorianos y de secundaria se van a... Si regresan, regresan sin vacunas. Nora. Sí, tengo entendido que en la universidad se iba a permitir que asistan algunos alumnos, pero para laboratorios y prácticas exclusivamente. Lo demás iba a ser virtual. Cuando menos así lo declaró el director el jueves, el viernes de la semana pasada, él dijo que sí se iban a permitir. Y que en algunos casos que los profesores los convocaran, le iba a ser con grupos reducidos y en diferentes tiempos. Aquí está, miren. La universidad inicia hoy la modalidad de educación a distancia. Las escuelas y facultades podrán solicitar la presencia del alumnado de los diferentes años escolares en grupos reducidos y en forma escalonada. Una vez transcurridas tres semanas consecutivas de que el semáforo sanitario haya permanecido en color verde. Pero es que eso del semáforo, pues ya es una pachanga. De acuerdo con los lineamientos generales, en tanto el estudiantado no haya sido vacunado, la asistencia presencial será voluntaria y las actividades académicas a las que pueden ser convocados las determinarán los consejos técnicos respectivos. Me imagino veterinaria. ¿Van a tener que ir? Ni modo que estén desde su casa. En aquellas escuelas y facultades donde por motivos de la pandemia o la suspensión de labores educativas, los consejos hayan determinado llevar adicionales, actividades adicionales, se deberá informar a las comunidades a través de páginas electrónicas. Entonces, pues, lo que dijeron ustedes, los exámenes de grado, informes cuatrienales de conclusión de gestión, congresos y conferencias, además de otro tipo de eventos que sucedan en espacios cerrados, no deberá rebasar el 20% de la capacidad del recinto. Y como no va a haber vacuna para los chavos, pues vámonos. Es que están faltando vacunas. Hoy el presidente va a pedir nuevamente a Estados Unidos que nos facilite vacunas. Pero el verdad dijo, y el fin de semana orgullosamente tenemos 90 millones. Sí, hay como 20 extras, ¿no, Alejandro? Veintitantas. En teoría. En tránsito guardadas. Somos como 25 millones los ya vacunados con el esquema completo, más o menos. Y de ahí todavía unos 15, como 40 millones, aproximadamente menos. Como unos 20 millones que solo tienen una dosis. Entonces, no te dan las cifras. Estamos como en 60, digamos, millones y tienes 90 o un poco más, no importa. El punto es que algo está fallando ahí porque para lo que cacarea el canciller de 90 millones, no te dan las cifras de la gente vacunada en una o dos dosis.